La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos alertara de que el fenómeno meteorológico del Niño ya ha comenzado. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador, INAMI, indicó que en el país los efectos de esta situación se sentirán en el último trimestre del año. Para analizar estos temas estamos ahora con el ingeniero Juan José Nieto, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFENE. Ingeniero Nieto, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Mucho gusto. ¿Cómo está Javier? Buen día. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Ingeniero, un gusto estar con usted en esta mañana. Cuéntenos, para empezar, ¿qué es exactamente el Niño y cuándo llegará realmente a Ecuador? Hemos dicho que el INAMI pronostica para el último trimestre del año. Además de ello, ¿cuál será el alcance? ¿Cuál será el daño que pueda producir en este país? Bien. La definición del evento del Niño es un calentamiento en el océano Pacífico, en la parte central del Pacífico. Y esto ya se viene dando. Es decir, por eso tanto la NOAA como los demás centros de investigación se animan a decir ya está presente el evento del Niño. Ahora, lo que el INAMI ha mencionado es que los efectos de este calentamiento en el océano Pacífico los empezaremos a sentir en el último trimestre de este año. Y es lo que creen. Efectivamente, aun cuando el calentamiento del Pacífico exista, y eso es la definición del evento del Niño, los efectos sobre la lluvia, especialmente en el Ecuador, los empezaremos a ver a finales de este año, el último trimestre aproximadamente. Ahora, el mundo entero no ha visto un fenómeno similar desde el 2016, ingeniero. Por ello existe preocupación por sus efectos en la región y el país. Claro que es pronto para mencionarlo, pero ¿podría ser devastador? Ya en los años 80 también vivimos algo parecido. Y las pérdidas millonarias y también en vidas humanas fue bastante cuantioso. Sí, sí. Hemos tenido en los últimos 40, 50 años, tres eventos del Niño de esa magnitud. Otros de características moderadas. Pero tanto en el 82, en el 97 y 2015-16 tuvimos eventos muy, muy fuertes. La gente seguramente el del 2015-2016 no lo recuerda en el Ecuador como uno de esos eventos del Niño devastadores. Porque para que nosotros, en el Ecuador, me refiero, tengamos efectos sobre las lluvias, tiene que calentarse el mar frente a la costa de Ecuador, es decir, el mar ecuatoriano. Y en el 2015-16, a diferencia de los otros dos que mencioné, no ocurrió tal cosa y más bien tuvimos problemas con sequías al inicio de la época de lluvia. Se espera que este evento del Niño sea de características moderadas a fuertes en cuanto al calentamiento. Pero la recomendación que se está dando tanto a autoridades como al público en general es tomar precauciones y pensar que sí, vamos a tener efectos severos en lluvias como lo estamos pasando actualmente. Hay que diferenciar que las condiciones actuales y las lluvias que tenemos actualmente no están relacionadas a un evento del Niño como tal, pero sí hay un calentamiento frente al mar ecuatoriano que para efectos prácticos es lo mismo. Entonces, se esperaría que el próximo invierno sea de características similares y sobre eso ya hay que tomar medidas en diversos sectores, en salud, en salud. Usted ha mencionado, Juan José, que los impactos de este fenómeno dependerán de cada país y de cada zona. ¿Cómo se va a presentar esto en la zona costera? Luego también recibiría daños la serranía ecuatoriana, incluso la región amazónica. ¿Cómo se prevé esto? Tradicionalmente, el evento del Niño como tal tiene efectos muy marcados en la región costera. Tanto en lluvia como también, y no hay que desestimar eso o minimizar esto, el impacto del oleaje en la costa del Ecuador. Escuchábamos en la nota que durante los eventos del Niño, los huracanes en el Caribe disminuyen de número, pero aumentan el número de eventos, tormentas tropicales del lado de México, frente a México. Esas tormentas generan olas que vienen del noroeste, llegan a la costa del Ecuador y generan problemas. Entonces, si esto es así, vamos a experimentar de tiempo en tiempo, sobre todo cuando estemos en aguajes, problemas en el filo costero. Daños a la infraestructura, en carreteras que están muy próximas a la línea de playa, viviendas, ojalá no ocurra, también que están muy cerca de la línea de playa, etc. En cuanto a lluvia, sí, la costa principalmente, en la sierra, en la parte que está dando hacia la costa, hacia el occidente. La parte oriental tiene menos implicaciones en cuanto a la lluvia. Igual es una zona bastante lluviosa y sí, la implicación es mucho menor. Juan José, lo que está sucediendo y sufriendo Esmeraldas, ¿ya es parte de lo del fenómeno El Niño? ¿Se puede ya corroborar aquello? Creemos que no. Es un calentamiento que hemos tenido y persiste desde más o menos mediados de febrero, en que empezó este calentamiento y empezó a generar lluvias más intensas en esta época de lluvias, porque era un combustible adicional a lo que generalmente tenemos en esta temporada. Una cosa curiosa y que no es tampoco algo menor, es que hemos salido de un evento La Niña, que es el evento contrario al niño, es decir, un mar más frío, que lo que debe estar, que duró de manera atípica casi tres años. Entonces, eso es algo que no se había visto antes. Y es cierto que el calentamiento global también es otro elemento que está poniendo incertidumbre en esto. No sabemos, a ciencia cierta, cómo vaya a reaccionar el clima, los sistemas climáticos, frente a este doble efecto, un clima ya cambiado, ya más cálido y un evento. Ahora, los científicos, estaba leyendo al respecto, ¿no? Aún no logran un consenso sobre el efecto directo del cambio climático, Juan José, en esto que tiene que ver con el niño o la niña, pero creen que se intensifica el calentamiento de los mares. ¿No se puede entonces decir si esto ya forma parte de este cambio climático y todo lo que está sufriendo el planeta entero? Exactamente, existe esa discusión. Aunque es claro que tanto el evento del niño como el cambio climático no tienen relación en su origen, el uno con el otro. Ni el niño provoca el cambio climático, ni el cambio climático provoca el niño. Lo que sí se estima o se hace una aproximación es que el evento del niño, actuando sobre un clima que ya está alterado, puede tener mayores implicaciones en términos de mucha lluvia en algunos lugares y sequías en otros lugares. Y parece ser que eso está ocurriendo. Lo que tenemos actualmente en el Ecuador, este calentamiento, algunos colegas, algunos científicos lo llaman el niño costero. Es un calentamiento bastante local. Local me refiero frente al mar ecuatoriano y norte de Perú y ha causado bastantes problemas, sobre todo en la generación de lluvias, más allá de lo que se debería tener para esta época. Estamos ya bien entrando en junio y seguimos teniendo lluvias en la costa. Creíamos en un principio que hasta finales de mayo podríamos tener las lluvias, pero se están extendiendo más allá. O sea, veremos que efectivamente, y bueno, según las señales y lo que estamos siguiendo, parece que si está cediendo este calentamiento, llegan ya corrientes frías desde el sur, la corriente de Humboldt, y esperamos que eso quite ese combustible que está generando las lluvias que actualmente tenemos. Y, claro, esto se ve todavía en impactos al norte, Manaví y Esmeraldas. Manaví y Esmeraldas. Juan José, hemos dicho que Ecuador ya vivió un niño devastador en 1982, otro en 1997. En los años 80 incluso causó daños por más de 700 millones de dólares para el sector productivo. Ahora la pregunta de Cajón, ¿no? Y nos están viendo también en la provincia de Esmeraldas y así como están sufriendo ahora y escuchan esta noticia, ¿no?, de que el niño viene ya en el último trimestre del 2023. Pero, ¿qué se puede hacer para evitar en algo los efectos de este fenómeno? ¿Cómo pueden prevenirse de alguna manera para no perderlo todo? Juan José. Sí, sí. El niño llega ya. De hecho, algunos ya estamos diciendo, el niño está aquí, está presente con nosotros. Hay un calentamiento y ya creemos que está presente. Lo que no está todavía son esos impactos de ese calentamiento que son las lluvias. Pero, niño como tal, escucharemos por todos lados que sí, que ya está. Ahora, ¿cómo podemos prevenirnos? Esto es tarea de todos, no solo de un gobierno central, ni gobiernos regionales, ni gobiernos seccionales, sino de todos, finalmente. Desde el punto de vista de los ciudadanos, una recomendación que estamos dando es ver cómo es mi entorno, a qué estoy expuesto. Vivo cerca de una madera, vivo cerca de un río, vivo cerca de una quebrada. En fin, ¿cómo me puede afectar un exceso de lluvia a mi vivienda, a mi barrio, a mi entorno cercano? Y en base a eso, con base en eso, tomar alguna medida. Claro, los principales efectos son inundaciones y los deslaves. Entonces, si vivo cerca de un río, estoy muy expuesto a eso. Estar alerta ante cualquier señal de lluvias fuertes en la parte alta. Deslaves pueden provocarse. Es tal vez muy tarde para poder hacer un reforzamiento de estas laderas, pero reforestación, etc. Hay varias medidas que se pueden tomar, pero como ciudadanía, estar informado y ya se sabe cuáles son las zonas de alto riesgo por exceso de lluvias. Entonces, estar muy atentos, sobre todo, a esas personas. Aquellos que no, pues también tendremos problemas de salud. La aparición de dengue, de chikungunya, de zika. Leptospirosis. Leptospirosis. También cólera es tradicionalmente una de las enfermedades que aparece con el evento del niño. Entonces, hay temas en muchos sectores. Juan José, pero esto suena, así como lo escucho, esto suena apocalíptico. ¿Qué será? Que tienen que movilizarse estas personas que viven en zonas de riesgo. Pero eso, no sé si se torna imposible. Se torna imposible. Efectivamente, es un problema social, es un problema socioeconómico muy fuerte. Efectivamente, difícilmente de solucionar, en el poco tiempo que queda, difícilmente de solucionar, incluso a mediado y largo plazo. Ahí sí toca, de parte de las autoridades, pues hacer algún tipo de reforzamiento, canalizar los drenajes. En fin, y a la ciudadanía, pues si estoy en una zona que sé que realmente es de alto riesgo, si estoy experimentando una lluvia severa por una o dos horas, al menos en esos momentos, moverme a otro sitio, a un sitio o a una zona más segura. Bien, pues esperemos entonces para este último trimestre, Juan José, con nuevas autoridades que tengan la capacidad y la voluntad para poder resolver, ¿no? De alguna manera prevenir, de alguna manera también para la ciudadanía. Agradecemos su entrevista, Juan José, pues y estaremos en contacto para seguir analizando esta situación del fenómeno del niño. Claro, sí, con mucho gusto. A la orden. Hemos estado con el ingeniero Juan José Nieto, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño SIFEN, analizando lo que se viene en Ecuador también con lo del fenómeno del niño.